bienvenidos a qué pasa polk yo soy anita rivera el programa de hoy comienza con una revisión de la última reunión de la junta el pasado 17 de septiembre los primeros pasos hacia un nuevo y necesario centro de procesamiento de la oficina del sheriff del condado de polk para dar servicio a las partes orientales de polk avanzaron con la aprobación de un gerente de construcción de 9 punto 3 millones de dólares en un acuerdo de riesgo con rhoda construction y el sheriff de polk grady jod estuvo disponible para contarnos más sobre el proyecto se aprobó un acuerdo de 35 mil 365 dólares con core construction services de la florida llc para proporcionar servicios de gerente de preconstrucción en riesgo para la nueva estación de rescate polk fire rescue prototipo de sleepy hill y el director de instalaciones del condado de polk keith tate está aquí para contarnos más sobre lo que vendrá con esta estación la junta aprobó una autorización de servicios de consultoría con jacobs engineering grupo inc para proporcionar servicios profesionales de ingeniería para diseño y permisos en el proyecto de mejoras de denaje de rolling oaks el acuerdo costará alrededor de 184 mil 453 dólares el proyecto de la fase 2 de mejoras principales de agua recuperada de ernie caldwell avanzó un paso más el martes pasado con la aprobación de un acuerdo de servicios profesionales eso será de 216 402 dólares con reese engineering la compra de 2.5 millones de 30 acres para el nuevo centro gobiernan del gobierno del condado de polk fue aprobada hoy para finalizar el acuerdo de tierras con gap way growth corporation el gerente de bienes raíces del condado de polk wade allen tiene más que para contarnos sobre ese proyecto y lo que significa para nuestros residentes la junta también aprobó el memorándum de entendimiento del distrito de innovación de florida central entre el condado de polk y las ciudades de lakeland y orvindale el martes se aprobó también un ajuste de fondos para los servicios humanos de tri country a un costo que no supera 640 mil dólares la póliza de seguro de responsabilidad civil general general y responsabilidad civil del condado con argonaut insurance se aprobó a un costo anual de aproximadamente 500 mil dólares el presupuesto operativo final de la junta de desarrollo de la fuerza laboral del condado de polk para el año fiscal 2019-2020 fue aprobado el martes pasado al igual la junta aprobó un acuerdo de conciliación con general asphalt paving en un que el condado acuerda liberar sus derechos a los honorarios y costos de los abogados a cambio de de que la compañía retire su apelación el acuerdo no tiene impacto fiscal el martes también la junta aprobó un acuerdo de solución en el caso de eeuu contra nancy kilbourne la junta aprobó la contratación de servicios legales externos con campbell tron tamayo y aranda la junta también aprobó el informe anual de auditoría financiera para los distritos de desarrollo comunitario de highland meadows y westridge la junta también aprobó la liberación de una garantía de 335 mil 984 dólares en una forma de un bono de rendimiento para cascara el martes también la junta aceptó una garantía de un año de 32 mil 304 en forma de una fianza de mantenimiento y una cláusula adicional la junta aceptó los plat grove estates para su aprobación condicional la junta también proclamó que septiembre de 2019 como canine para el mes de la policía michelle robert en representación de estates at carpenters aceptó la proclamación janet farm fue reelegida como miembro del asiento número 3 de la comisión histórica del condado de polk por un periodo de tres años que finalizará en septiembre del 2022 y en otras audiencias públicas durante la sesión de la tarde la junta celebró varias audiencias públicas sobre una variedad de temas y esos temas y artículos para consideración incluyeron que se otorgó una excepción impositiva ad valerum de desarrollo económico de 10 años a caravana llc que creerá 100 nuevos puestos con la compañía y una inversión de capital de 46 millones de dólares en una nueva instalación de 200 mil pies cuadrados cerca de bannon island road y county road 544 en la ciudad de hane city la extensión es para una reducción del 75 por ciento en los impuestos ad valerum por 10 años al igual la junta también aprobó la desocupación del derecho de paso y la servidumbre en placa y sin mantenimiento como se muestra en la plataforma de wf tracto dejaban y company club al igual la junta aprobó una ordenanza iniciada por el solicitante que modifica el código de desarrollo de tierras para permitir la venta de equipos de maquinaria pesado y servicios como uso condicional en el distrito de uso de tierras del enclave comercial x dentro del plan de área seleccionada del sudeste de polk el martes también se aprobó una ordenanza que modifica y reexpresa la ordenanza concilada concilada de tarifas de impacto integral esta ordenanza requiere que los estudios de tarifas de impacto que respaldan la imposición de tarifas de impacto se actualicen cada cinco años el director de presupuesto todd bond presentó el cuadro de cómo aumentarán las tarifas de impacto del condado de polk en los próximos años siempre que se mantenga como estén ahora la junta votó para transmitir una enmienda del mapa del plan integral a gran escala para cambiar un área de desarrollo de 64 acres de área de desarrollo rural la área crecimiento urbano la enmienda propuesta será revisada por el estado y luego la junta tendrá un voto final sobre la medida en una fecha posterior y en una vota en una votación de 3 a 1 la junta aprobó un desarrollo de 125 lotes en north lincoln la aprobación del desarrollo se presentó ante la junta luego de una apelación por parte de los residentes de la aprobación del desarrollo por parte de la comisión de planificación originalmente el desarrollo había sido programado para tener 137 casas los residentes cercanos que se opusieron al proyecto dijeron que no creían que el desarrollo propuesto fuera compatible con las densidades de viviendas en las propiedades circundantes así que eso es todo por nuestra revisión de nuestro condado y la junta de hoy y quiero dejarles saber que hay un evento muy especial y vamos a tener unas personas aquí que van a hablar sobre ese ese evento y es sobre la cumbre de inmigración así que no se me vayan para que sepan un poquito más de la cumbre de inmigración especialmente para ustedes que necesitan saber cómo hacer su ciudadanía así que no se me vayan busquen su cabecito cafecito y regresamos